¿Quieres que tus amantes te recuerden? ¿Quieres ser considerado el mejor polvo por todas las personas con las que compartes intimidad? Pues en este vídeo te voy a compartir 10 claves para ser un amante inolvidable. Mi nombre es Francisco Fortuño, soy el creador de Hombres Evolucionantes y de este canal y desde aquí compartimos contigo contenido para que crezcas como hombre y para que además vivas una sexualidad más consciente y más sagrada. Así es que ahora sí, si te gusta el vídeo por favor dale like y activa la campanita para recibir todos los avisos de que hay vídeos nuevos en el canal. Y ahora sí vamos con esas 10 claves para ser un amante inolvidable. La primera es llega de la mejor manera posible al encuentro. Imagínate que fueras un futbolista y que vas a jugar la final del mundial. ¿Cómo te prepararías para ese encuentro? Pues sí, ponte en forma, come bien, vete relajado, ojalá no hayas comido mucho antes de eso, no tomes nada que pueda hacer que tu estado mental cambie. Si puede ser no cafeína, alcohol, tienes que ser tú en la mejor manera posible. Y además también súper importante es clave que no vayas en modo needy, que no vayas desde la necesidad. Si tienes alguna necesidad, gestiónala tú primero para que eso no se note en la interacción que quieres tener con esa persona. Y muy importante con esta clave, no caigas en esa cosa que recuerdo uno de los alumnos de uno de los cursos me decía antes de tener una interacción con alguien es lo que hacía antes de tener una cita, lo que hacía era que se masturbaba. Y yo le dije, uy no, qué peligro eso. Entonces le pregunté, bueno, ¿y qué tal te está yendo? Y el chico me dijo, pues la verdad siempre me ponen en la friendzone, no quieren tener nunca sexo conmigo. Y yo le dije, obvio, normal, estás yendo con la batería totalmente apagada. Así es que no caigas en ese error. Al revés, cultiva tu energía para llegar al encuentro con toda tu fuerza y con toda tu claridad. La segunda clave es no tengas expectativas. Eso es lo más importante. Si tienes una idea en tu mente de lo que tiene que pasar, de cuáles son los pasos para que sea una buena o una mala interacción, vas a dejar que tu mente gestione. Y entonces irás y le darás un beso y luego te toca a ti y luego allá y luego te la quiero meter. Olvídate de todo eso. Quita las expectativas. Simplemente ve a disfrutar de un encuentro, sea lo que pase. Eso te va a hacer que quites la tensión y que estés mucho más tranquilo. La tercera clave, acompañando a esta segunda, es pide lo que quieres. Hazlo de manera asertiva. Y además de esta forma, cuando tú compartes qué es lo que quieres o le pides a alguien, por ejemplo, dame un masaje en la espalda o me gusta que me acaricien de esta forma o que me besen de esta otra forma, le estás dando el espacio a la otra persona también de que pida. Así es que si sabes lo que quieres, ya tienes algo muy claro. Y en general, te digo que si una persona quiere compartir intimidad contigo, seguramente también le interese ayudarte y acompañarte y satisfacer algunas de esas necesidades que puedes tener. Y también recuerda que si te dicen que no, pues simplemente puedes dar las gracias a la otra persona por cuidarse y aceptar ese no. Pero al menos intentar y pedir lo que sea que quieres conseguir. La cuarta clave es escuchar lo que quiere tu pareja. Y cuando hablo de escuchar, es crear el espacio para que te cuente y poderle preguntar cuáles son tus deseos, tus fantasías, cómo quieres que te toque, qué te gustaría que ocurriera en esta interacción en el día de hoy. Y cuando hablamos de escuchar a tu pareja, no solo es las palabras que dice, también puedes escuchar lo que muestra, lo que muestra con su cuerpo, con las sensaciones. Es muy importante que estés conectado a aquellas cosas más sutiles, porque algunas cosas se pueden decir con el cuerpo y no hace falta decirlas con palabras. Pero eso sí, si tienes dudas, pregunta. Así no la cagarás. La quinta clave es crear un espacio seguro. Es muy importante que ese espacio en el que vais a intercambiar vuestras energías sea un espacio seguro y un espacio sagrado. Para eso puedes hacer un ritual o poner música o poner velitas o decorar el espacio bien para que esa persona con la que vas a disfrutar de ese espacio se sienta segura y sepa que ese es un espacio seguro para compartir todo lo que quiera y para expresar la sexualidad de cualquier forma que quiera y que desee. De esa manera te asegurarás que tu pareja puede mostrarse de una manera auténtica cuando esté en la cama, bueno en la cama, en el sofá o contra la pared, contigo en intimidad. La sexta clave es estar presente. Y esto es súper importante. No puedes estar con alguien y estar pensando en la vecina de enfrente, en tu ex o en la de la película porno que viste el otro día. Es muy importante estar presente con esa persona con la que estás y estar presente tú en tu cuerpo. Y para ello es muy importante que sigas haciendo la práctica, que hagas la práctica de autotoque amoroso. Que por cierto, hay otros vídeos en el canal donde puedes encontrar esa práctica que te va a servir para reconectar tus genitales con tu corazón y con tu mente para que puedas habitar este cuerpo. La séptima clave es honra el cuerpo de tu pareja. Si vas a estar con una mujer tienes que ver a la divinidad, tienes que ver a esa shakti, ese poder divino que hay detrás del cuerpo de cualquier mujer y además dile lo que te gusta de su cuerpo. Eso la va a hacer sentir más segura y eso le dará también la posibilidad de abrirse. Fíjate que una mujer es como una flor. Cuanto más le dices que es bonita, más se abre y más te va a mostrar su luz y su belleza que todas las mujeres tienen dentro. Así es que dile las partes que te gustan y lo que te gusta ver en ella que le haga sentir sexy. La octava clave es hace el amor como si fuera la primera vez. Bueno, como si fuera la primera vez, no mejor, como si fuera la última vez, como si esta fuera la última vez que vas a tener una interacción íntima y sexual con alguien. Siempre dicen que la primera vez es importante, pero yo siempre he pensado que realmente la más importante es la última. Así es que dalo todo, muéstrate como si esa fuera la única persona que existe para ti en el mundo. No importa si es tu novia o tu mujer de hace 20 años o si es una persona que acabas de conectar y que acabas de conocer. Dalo todo, no te quedes nada y disfruta al máximo de esa interacción. La novena clave es muestra tu placer, sonido, respiración y movimiento. Cuando tú eres capaz de mostrar tu placer como hombre, cuando eres capaz de hacer sonidos, vas a abrir el espacio también para que ella pueda gemir, gritar, hacer ruido o lo que sea. Le puedes explicar que tú eres un hombre evolucionante, que te gusta vivir la sexualidad de una forma consciente. Puedes decirle también que durante el acto o durante la interacción vas a estar haciendo, vas a estar respirando y puedes invitarla a ella a respirar contigo. Puedes hacer sonidos, moverte y disfrutar mucho de la interacción. Y pedirle a ella también que te ayude en caso de que vea que estás muy comprimido o que no estás respirando o expresando lo que sientes. Y la décima clave es mírala a los ojos. Los ojos son la puerta al alma. Cuando tú estás haciendo el amor a alguien y le miras a los ojos profundamente, vas a descubrir esa parte divina de la que hablábamos antes. Vas a poder conectar de una manera profunda. Es muy difícil estar haciendo el amor con alguien, mirándole a los ojos y estar pensando en otra persona o en otra cosa. Si te das cuenta de que tú pareja está pensando en otra cosa, dile que te mire a los ojos. O también dile a ella que si en algún momento ve que te estás yendo hacia otro lado, que te pida que te mire a los ojos con suavidad y con dulzura. Y de esa forma vas a asegurarte que esa conexión es muy, muy, muy profunda y vas a quedar seguro para siempre en la memoria de esta persona. Para resumir, te pido que disfrutes de cada cosa que ocurra en esa interacción. La intimidad es un regalo increíble. La sexualidad, mi vida sin objetivo, solo con el deseo de disfrutar de cada momento, es un regalo de la humanidad, es un regalo de este universo y tienes que disfrutarlo al 100%. Hermano, me encantaría leerte en los comentarios qué te parece este vídeo y que si quieres le des like al vídeo, lo compartes con un amigo que necesite de este tipo de consejos y que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir los próximos vídeos que vamos a estar subiendo al canal. Un abrazo muy fuerte compañero y nos vemos en el próximo vídeo.